Hace unos días les conté que Iván Acosta, el que hace el papel de ministro de Hacienda de la dictadura, al presentar, hablando de presupuesto, al presentar el presupuesto del 2024, se tiró una de las mentiras más grandes que hemos tenido en los últimos tiempos. Es tan grande como las mentiras que está diciendo el macaco laureano sobre los grandes megaproyectos que son tan fantásticos, tan maravillosos y tan inigualables como el canal interoceánico. Acosta, al hablar del 6% que destinaron para las universidades el próximo año, dijo que se van a repartir entre 12 instituciones estatales y no entre 4 nacionales y 5 subvencionadas como estaba antes, como era antes de las confiscaciones. Acosta dice que ahora hay más y mejores universidades públicas y celebró que el otro año o que otro año esa asignación va a rozar los 220 millones de dólares, es decir, unos 8.028 millones de Córdobas. También, este mentiroso que tienen en pantalla, dijo que ahora los jóvenes no necesitan luchar por el 6%, como cuando le tocó a él y a su generación andar en las calles peleando por el 6% y afirmó, y aquí está la mentira colosal de este fantoche de Iván Acosta, sancionado por los Estados Unidos. Dijo, dijo Doña Deikele, amigos, que ellos sabían protestar, que ellos no hacían actos violentos en contra del Estado y que daban el ejemplo de cómo era una protesta cívica cuando eran oposición en los años 90 y principios de los 2000. Voy a leer textualmente lo que dijo este achichincle de Ortega. Ahora, ojalá que a ninguno de ustedes, a los diputados de la Asamblea porcina, ojalá que a ninguno de ustedes, ojalá que ninguno de ustedes haya sido diputado en los años 90, porque tuvimos que tratarlo un poco, con un poco de rudeza, tirándole unos huevos. Porque nosotros sí sabemos protestar, sabemos encauzar nuestra energía, no quemamos los bienes públicos, no quemamos a las personas, no dañamos las cosas de los más pobres, ni dañamos la riqueza del país. No quemamos ninguna escuela, no quemamos un centro de salud, no derramamos sangre inocente, pero sí nos movilizamos y fuimos un poco violentos, tirándole unos huevos a este edificio en relación al edificio de la Asamblea porcina. Colosal mentira de este mentecato. Lo que pasa es que quienes están sentados en ese edificio que aloja a una piara de cerdos, todos se acuerdan de lo que pasó, todos, y que no eran huevos los que tiraban. Pero todos tienen memoria selectiva. Algunos les dio Alzheimer selectivo, algunos les dio un episodio de pérdida de la memoria temporal, y otros simplemente son cínicos, o creo que la gran mayoría son cínicos. ¿De qué se aprovecha Iván Acosta y el resto de serviles de Ortega? Es que hoy en día una gran cantidad de chavalos, ¿verdad? Están desinteresados en leer y desinteresados en ver lo que ha pasado antes en el país. Están más interesados en ver si Messi juega, o si Ronaldo juega, y si el reggaetón, o si Lady Gaga, o Lady Di, o no sé qué, digo Lady, ¿cómo se llama? Karol G, o Shakira. En eso andan pensando los chavalos, no en ver, cuando los montan en esos buses y los llevan a esos actos, nunca se preocupan en ver, hombre, ¿y qué? A ver, esto que dice mi mamá y que dice mi papá, que el Frente Santinista siempre ha sido lo más maravilloso que hay, que es la revolución. Hay que meterse un poco para ver si lo que te están diciendo es cierto, que solamente tiraban huevos. ¿Quieren ver los huevos que tiraban? Aquí se los voy a recordar. Pónganme a nadie que los videos. Aquí están tirándole huevos los pacíficos sandinistas a la guardia sandinista, porque guardia sandinista también enfrentándose a sandinistas contra sandinistas ahí. Vean ustedes, esto es Metro Centro, en una de tantas, del 6%, eso es el 6%, barricadas, bombas lacrimógenas, pedradas, morteros, vean morteros, vean, ahí está. Estos eran los huevos, nunca quemaron nada, tampoco, vean, ahí está, nunca, nunca dañaron a inocentes, dice, nunca se corrió la sangre de gente inocente. Aquí están los huevos que le tiraba Iván Acosta y compañía limitada en las protestas a la guardia sandinista, de nuevo. Ahí eran sandinistas contra sandinistas en las calles. Ahí estaba el tal Julio Orozco, ahí estaba el Yacer Martínez, Bismarck Santana y una manada de pandilleros que estaban al frente de un en siempre y que nunca salían de la universidad. Se encendió, ve, un huevo encendido es este. Nunca quemaron un bien del Estado, ese carro es del Estado, nunca lo quemaron. Y todos estos dirigentes de UNEN, pandilleros, vagos, delincuentes, entraban a UNEN y nunca salían, doña Díquez. Se repartían el dinero del 6% que tenían para ellos, armaban unos bacanales allá en unos apartamentos que había en la colonia Miguel Bonilla. Eran supuestamente oficinas de UNEN, allá armaban orgías y bebidas de guaros. Pero estos que están viendo ustedes ahí, ahí está, el pacífico, el huevón, este es el huevón, Ortega. Porque este es el que los mandaba a tirar huevos a todos, dice Acosta que nunca hacían nada. ¿Protesta violenta? No, hombre, jamás. Siempre pacífico. Unos huevitos, a lo mejor nada más, ahí para qué. Vean ustedes, estos eran los pacíficos, los pacíficos del 6%. Se los pongo, se los ponemos acá y se los recordamos acá. Porque si no le recordamos a la gente la historia pasada, queda como cierto que el Frente Santinista eran ángeles con aureolas y con alas. Ahí está, ¿ves? Ahí está el huevón. Y no porque sea valiente, sino porque tiraba el más grande de los huevos, los tiraba Ortega. A ver, bombas molotov. ¿Qué les parece? Nunca derramaba sangre, nada, no quemaban a nadie, no había golpes, patadas, nada de eso. Todo eso que están viendo. Este es un video de otro país. Este lo saqué yo de algún lugar que se me ocurrió y traerlo a colación. Se parece a la UCA, se parece a Metrocentro, se parece a la Universidad de Ingeniería, se parece a Managua esto, pero no es Managua. Porque en Managua, en los años 90 y en los 2000, no, no se daba esto. No ocurría esto. Se los ponemos para que este mentiroso de Acosta se dé cuenta de que aquí hay periodistas que tienen memoria y que tienen también base para decir que están mintiéndole de manera descarada. Ay, si ustedes fueron diputados en los 90, tuvimos que tratarlos con rudeza, les tirábamos huevo, baboso, como que fuera uno un idiota que se lo va a creer. Quemaban carros, incendiaban vehículos, incendiaban oficinas, armaban azonadas. Es más, el gobernador desde abajo. Es más, yo les he dicho y se lo recuerdo una vez más, que entre Metrocentro y el 7 Sur, en esos tiempos, y ustedes ven en Metrocentro Barricada, ¿verdad? Ok, antes, esa avenida, que creo que se llama Juan Pablo II o Miguel Obando, no recuerdo, esa avenida que va desde Metrocentro hasta el 7 Sur. Toda esa avenida era de adoquín, toda. Arnoldo Alemán decidió que iba a acabar con esos adoquines. Y entonces mandó a pavimentar toda esa avenida. Cansado de que le tiraran huevos, ¿verdad? Mandaba a levantar barricadas con los adoquines que servían también de trinchera para defenderse y paralizaban el país. Managua estaba paralizada, cada que Ortega ordenaba que se paralizara, se paralizaba. Entonces, cuando uno viene a escuchar a un fantoche como este, es decir, que eran ángeles con Aureola, hay que recordárselos. Hay que recordárselos. Y ahí moría, ahí murieron estudiantes. Ahí quedaron iniciados policías. Ahí las pérdidas del Estado eran enormes. Cada vez que cerraban las calles, cada vez que se ponían a quemar llantas. Por el amor de Dios. No vengan a tratar de presentarse como ovejas cuando son lobos feroces, lobos criminales, desde siempre. Cuando Ortega decía, hay que paralizar Managua, inventaba, bueno, bueno, el transporte hay que, va a subirlo, alemán o bolaños, el costo del transporte. Veníme, veníme Julio Orozco. No vamos a permitir que se, que se sube el pasaje. Ustedes los estudiantes se van a oponer a los transportistas y se van a enfrentar primero con los transportistas y después ustedes dos se van a unir contra la policía. Y vamos a parar esto. Y comenzaba el caos, mano. Comenzaba el caos. Ese caos que ustedes vieron en los videos, ese caos. Así como lo ven. Y de nuevo les recuerdo, Saúl Álvarez era un comisionado de la policía al que mató de balazos un miembro de la cooperativa Parrales Vallejos que eran los otros revoltosos que andaban. Estos que tuvieron un día de estos con Ortega ahí en la plaza que recibiendo los pusechinos. Esos también paraban el país, los Parrales Vallejos. Entonces, uno de los miembros de los Parrales Vallejos que levantaban barricadas en la carretera norte allá por la Faniza, donde era la Faniza ahí con acá en mano se voló a Saúl Álvarez. Entonces, cuando viene uno un tipo como este a decir semejante mentira a nosotros nos toca decirle Ey, 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 espérate, espérate. No, no, no. No te la voy a dejar pasar. No te la voy a dejar pasar niño inocente. No te la voy a dejar pasar tira huevos. No te la voy a dejar pasar. De ninguna manera te la voy a dejar pasar porque ahí están las pruebas de que no eran huevos los que tiraban. Eran piedras. Eran morteros. Eran balazos. Cuando se les daba la oportunidad también balazos como en el caso de los Parrales Vallejos. Es que todos estos Yasser Martínez todos estos Bimar Santana todos estos Julio Orozco todo esto eran parte de una nomenclatura mafiosa que manejaba las juventudes en las universidades. ¿Qué es ahora lo que hace la juventud sandinista? Pero ¿qué fue lo que ellos vieron en el 2018? Que del otro lado había una reacción que jamás imaginaron que podía haber porque como solamente ellos hacían en las calles lo que se les ocurría de repente venga un pueblo que se levanta va a la calle y pide que se que se detenga todo y que se vaya Ortega Ustedes se imaginan es que no a ver Ustedes se imaginan que Arnoldo que doña Violeta que Arnoldo Alemán o que don Enrique Bolaños hubiesen ordenado el vamos con todo en sus tiempos para calmar a todos estos eh fascinerosos todos estos pandilleros y vagos los Roberto González los Luis Barbosa ahí andaban metidos un tal doctor Artola de acuerdo con los médicos Rafael Quinto no es transportista todo esto una pandilla de de asalariados de Ortega que paralizaban el país cuando se les ocurría entonces ahora quieren venderse como nosotros si sabemos protestar voy a leerlo de nuevo nosotros si sabemos protestar sabemos encauzar nuestra energía no quemamos vehículos no quemamos bienes públicos por supuesto que lo hacían había un cienfuegos que salía de San Judas y se iba caminando a Terzumen pero rodeado de pandilleros a destruir la alcaldía de Managua Víctor Cienfuego ahí salía y le valía que lo filmaran y le valía le valía ahí salía tirando golpes patadas bueno no es que cuando ellos querían destruir algo sabían que venía la impunidad que no lo iban nunca a llevar a juicio porque el que maneja el poder judicial es Ortega y Ortega no lo iba a perseguir a ellos mismos se los estaba mandando entonces había una seguridad de que podías destruir lo que se te antojara lo que se te antojara y que te despreocuparas por un juicio por traer preso porque Ortega se iba a encargar de sacarte y ese era el gobernador de allá abajo destruirlo todo no te preocupes no te preocupes yo te saco te agarra la policía yo te saco y de nuevo ahí hubo cantidad de heridos muertos estudiantes Roberto González un estudiante muerto en el Banco Central y cuando mataron a Roberto González uno de los pobladores que que miró que llegaba Daniel Ortega a confirmar de que habían matado a un estudiante le golpeaba la tapa del motor del jeep que iba manejando Ortega y le decía Daniel danos las armas ya danos las armas ya Daniel esa es la historia no son huevos en los edificios esa es la historia esa es la realidad y quisiera ponerles todos los videos pero YouTube se trata de violencia se trata de sangre se trata de ya nos hace la seña de que no podemos utilizar ese material por eso no se los pongo todos pero ahí están los videos abundan la fotografía abundan Ortega Ortega era de los que decía y si tenemos que tomar las armas para sacarlos del poder lo vamos a hacer de nuevo no era con huevos Iván Acosta mentiroso embustero mentecato mequetrefe criminal no era con huevos era con piedras con morteros y con armas que estremecían al país y lo paralizaban cada vez que se les ocurría no me vengas con cuentos a mí porque esa es una de las este es uno de los mejores trabajos que hace el periodismo recordarle a la gente que no tiene memoria o que quiere borrar la historia que habemos periodistas que nos dedicamos casualmente a decirles saben que están mintiendo porque aquí está la prueba de que no era así para que esto es como una tocadita nuevamente si quiere doña Dickel hagamos la pausa vamos a hacer una pausa comercial y vuelvo con su llamada ahora que ya estamos nuevamente con la llamada ya saben ustedes pónganse las pilas para participar en el programa gracias por los superchat que nos han enviado gracias por los superchat que nos van a enviar porque son una manera de ayudarnos a ser más autosostenibles cada uno de su superchat nosotros lo apreciamos porque es una sobadita en el hombro que nos dicen aquí está nuestro aporte para que ustedes sigan dando la batalla informándonos siempre a los nicaragüenses que estamos dentro y fuera de nuestro país dele me gusta café con vos el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales y no está de más siempre invitarlos a que sean patreon www.patreon.com pleca café con vos súbense a la familia de los patron y desde 3 dólares mensuales patrocine este programa de manera directa y en alianza superemos el apagón informativo que han querido imponer el pervertido del carmen y la patibularia murillo en nuestra querida y sufrida nicaragua pausa comercial y ya regresamos y ya regresamos